En Chile conocimos a este extraordinario escritor que es José María Argueda, que a través de su obra y de su propia vida, ¿no es cierto? Hay un cuento magnífico que se llama El sueño del pongo, no sé si usted lo ha escuchado. No me acuerdo, pero Ríos Profundos es lindo, y Aguar Fiesta. Son libros de Argueda que siempre tengo a la mano, porque me gustan volver a leer, porque entiende el mundo andino. Nuestro gran escritor, Vargas Llosa, no lo entiende. No, él no entiende, por eso nunca pudo ganar alguna elección, porque no la entiende. ¿Y qué es lo que entendió Argueda desde el mundo andino? Que no haya entendido Vargas Llosa, por ejemplo. Su profundidad, su sentimiento, su corazón. No, el otro está sobre la superficie, en cambio él ha entrado en profundidad, en el alma andina.